No es demasiada la casualidad que grandes cosas pasen cuando vivimos en hermandad Se sorprendió hasta la naturaleza al ver que tu belleza no es algo que se pueda arruinar Y una prueba más nos brinda el destino para poder dar la mano al vecino Y unidos en oraciones agradecer que estamos vivos Isla bendita, los ángeles te consuelan, tu pueblo precioso grita ese coro Isla bendita, corazón tienes buenas, tu gente nunca se quita Isla bendita, los ángeles te consuelan, tu pueblo precioso grita ese coro Isla bendita, tu corazón tienes buenas, tu gente nunca se quita Y aunque se enfrente a la tempestad, tú no te detendrás Gente valiente, ya se levantará mi pueblo suyo Hoy al 20 de septiembre con el paso de María Decían que la isla nunca se levantaría, que iba a desaparecer, que buscaran donde correr Pero nos levantamos más fuertes con más poder La bendición del padre, con la unción del hijo No te dejes llevar por lo que el noticiero dijo A partirnos por el medio no va a haber supervivencia Y aquí estamos de nuevo desafiando la ciencia Otro capítulo de este país marcando cicatriz Mi orgullo se hablan de PR, yo soy de allí Puede cambiar el clima pero nada nos lastima Frente en alto, boricua o pesima Cien veces nos caemos y mil nos levantamos Si esto se pone malo, nos ayudamos La bandera llevamos como quien lleva los honores Y en momentos como este, no existen los colores Un pueblo unificado, protegidos por la nena Pero, poco a poco, mi isla se recupera Con la palmera más bonita del Caribe En playita de flamenco y el enco es que reviven La mano nos damos bailando nuestro regueto Así todos los malos le echamos al fogón Y hacemos un fiestón pa' pasar el temporal Que si no hay luz La luna estará ahí para alumbrarnos Ay, te fuera de mí sin ti Te fuera de mi noche sin la gente en cojiste Los ángeles te consuelan Tu pueblo precioso grita ese coro Hay que seguir caminando por el que me suena Corazón tiene escuelas, tu gente nunca se quita Isla bendita, tu corazón tiene escuelas, tu gente nunca se quita Por el corazón en la mano y la frente en alto para adelante Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás Nos ponemos los guantes como Trinidad Tanto hoy han necesitado los héroes se dejaron ver Cuidándonos día a día entre hermanos Ese será nuestro placer Vamos para adelante, nunca echado pa' atrás A paso de guiar, sin morir, como allá Vamos a ponerle sentimiento, vamos a ponerle corazón Vamos toito de la mano, esa será nuestra misión Vamos a ponerle los héroes se dejaron pa' atrás Nos ponemos los guantes como Trinidad Dime Juan Luis Manuel necesitado, amor que inspira la fe Cuidándonos como hermanos Es nuestro deber, es nuestro deber Vamos a ponerle los que chocotral A paso de guiar, sin morir, sin morir, por Manuel Porque esta no es la primera vez que hermano Boricua Oye, que nos tenemos que unir Y si mi pueblo me necesita, me pinto de rubio para mi país Vamos a ponerle los héroes se dejaron pa' atrás Vamos a ponerle los héroes se dejaron pa' atrás Mi hermanita Santa Rosa, como Trinidad Cuando una cosa se pone difícil Hay que levantarse y meter el pecho Con grupo, con grupo, mano, con mano Y demostramos de que estamos hechos Yo me uno, dime si tú, dime si tú Yo me uno, dime si tú, dime si tú Yo me uno, dime si tú, dime si tú Abrir nuevos caminos Yo me uno, dime si tú, dime si tú